...la cabeza de Cabrera, espera a Proti, no puede contra Guillermo Ortiz, ¡Gol! ¡Gol! Y le queda Retegui, y aquí Menosi, engancha contra Montoya, Menosi ya le pica a Blondel, pelota para Blondel, Blondel adelante, lo tiene Armoa, va para el Paraguayo, lindo taco para Blondel, pisa el área, gran acción y está, ¡Gol! 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 Guarda Faira, le aumentaba el plazas, buscando el segundo, va en centro del nivel de Martín, atento, por Oscar, el premaje desde lejos, ¡Gol! Martín Hicero, golazo de Blondel, que sorprendió a todos, y su propio Arce que no pudo, ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.